Hola amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estoy en otro programa tan espectacular como el de ayer, el de antier, el de mañana y el que viene. Estamos muy emocionados y contentos hoy porque vuelvo a tener a este gran compañero, amigo Karim Taján. Bienvenido Karim. ¿Cómo están? Bien, viene a cumplir su promesa porque anteriormente que hizo una preparación de la sopa, Ana, esa fue la que preparaste con tu papá. Y mi papá me la enseñó. ¿Y ahora el Kipe? Ahora el Kipe ya lo prendí, ya de grande. ¿De grande? De gordito. De grande, no sé, pero está grandote que ya está. Un poquito de relleno. ¿Está relleno? Un poquito. De punto de carne, ¿no? Bueno, vamos a hacer una preparación fácil y sencillo. Quiero darle primero gracias a todo ese bello público que ha estado por las redes. Esa comunicación que tenemos justamente por www.chefotomartines.com. También tenemos Instagram como es Chef Otto Martínez y el Facebook Chef Otto Martínez para hacer esa comunicación que vamos a estar teniendo. No sé si te llamaron, ¿cómo tuvieron las llamadas? Muy bien. Muy bien, muy bien. No hubo por ahí nadie que... Nada, nada, todo normal. No, sí, bueno, no. Todo normal, ¿verdad? Sí, todo bien. No tienen ningún moretón de ojo ni nada. No, 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 no. Bueno, si no hubo nada, el aburamiento, nada bueno. No hubo aburamiento, eso no importa. Bueno, lo importante es que Karim justamente está en el Litoral Central, allá en la Academia del Instituto Gastronómico del Litoral. De verdad que cualquier información que usted quiera de esta receta que vamos a preparar del compañero Karim va a estar justamente por el 0424-115-4143. 0424-115-4143. Toda la información de esta y cualquier otra receta. Cualquier otra receta. No se preocupe, no hay ningún problema. ¿No hay ningún problema? No. ¿No? Pero hoy te veo ya más relajado. La vez pasada estaba como más tenso. Estaba como más tenso. Bueno, es que tenía tiempo de hacer ya la aire, o sea que no era famoso. ¿Estaba también famoso ya? Sí. Oye, que está bien. Había dejado el estrellato. ¿El estrellato? Bueno, te vayas estrellado, vito, porque en la edición uno ya dice estrella rapidito, ¿eh? Bueno, ¿qué ingredientes tenemos por aquí, Karim? Bueno, fíjense, vamos a preparar un kipe. Ajá. Vamos a hacer un kipe frito. Tenemos lo que es el componente árabe, ¿ok? Tenemos trigo, perdón, pimienta, tenemos sal, tenemos perejil, hierbabuena, tenemos cebolla, y aquí tenemos previamente, hidratando un poquito de trigo número uno, ¿eh? Aquí tenemos carne de res y carne de cerdo. Y aquí tenemos una pequeña ya una mezcla entre trigo, pan rallado, lo mezclé los dos para una corteza un poquito más fuerte. Eso es para empanizar, eso es como para que quede esa parte crujiente y todo. Que quede esa parte crujiente. Igualmente, a esta parte le puedes colocar un poquitico de sal, un poquitico de pimienta, también le puedes colocar un poquito de componente árabe, para un poquito más fuerza. Acuérdense que con lo que uno primero es la corteza, ponerle empanizado, ¿verdad? Entonces, con eso tú le puedes dar un poquito más sabor a la preparación. Ah, ok, eso es bueno. Para esta y para cualquier otra, o sea, cualquier empanizado, puede ser una croqueta, para un bordon blue, para este tipo de preparaciones. Si le vas a crear, si vas a hacer un poquitico de empanizado, tú le puedes colocar sal, pimienta, o cualquier tipo de adobo, para darle un poquito más sabor a la preparación. ¿Tú sabes que tú más que estás hablando ahorita de adobo y para que los ingredientes también estén pendientes? Entonces, ¿sabes que cuando estamos trabajando una chupeta de pollo que no tiene que ver en algo que estamos preparando? Ya que estás dando esa opción, a veces el pan rallado, pues le colocamos justamente un sazón, de gusto a cada quien, sea sal, pimienta, o cualquier otro condimento, para sazonar, para hacer las chupetas de pollo. Eso es lo que más me lo estás dando a conocer con las siete especies, ¿no? O sea, ¿dónde le puedes colocar? O sea, la cuestión es que darle a esa parte crocante, ¿verdad? Dar un sabor extra. Bueno, eso es lo bueno, que ustedes tengan todos esos tips que le está diciendo aquí el Che Karim Taján. Bueno, Karim, ¿qué vamos a ir haciendo ya de una vez para hacer los movimientos de lo que vamos a hacer, las preparaciones? Aquí vamos a mezclar los dos tipos de cartas que traemos. Vas a hacer, a ver si hay una unión ahorita. Tú usas los guantes para que sea mucho más higiénico. No, claro, porque también, si no, y es más rápido, porque si se ensucia, se quita un guante y coloca al otro, ¿no? Eso es rápido. Estás haciendo la unión de las dos cartas. Hoy te veo más callado que anteriormente. Ahora, ahora perdió el miedo y ahora no habla. Le vamos a colocar un poquitico ya de trigo que tenemos acá. Ok, va a colocar. Si me puede ayudar, profesor, si es tan amable. Es decir, que ahora soy tu asistente. Sí, tengo, por favor. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos solamente a colocar la parte. Exactamente. Vamos a sacarlo por cucharadita. Y aquí es el trigo número uno. Que ya tenemos toda esta preparación. Eso también depende de la cantidad que vayas a colocar, ¿no? Por eso que muchas personas a veces le colocan bastante trigo. Eso también te da gusto de ellos. Sí, esto hace como si fuera el pan, pues. Bueno, eso es muy bueno. Vamos a colocar aquí. Aquí le colocamos un poquitico de pimienta. ¿También a gusto mío? Sí, puede, por favor. Oye, pues está bien. Además, tienes que... Hay que obrar, bueno, ir colocando. Para mí me falta un poquitico. Ajá. Un toquecito de sal, si está amable. Un toquecito de sal. Si no se me abre y se me destapa esto. Los deditos hacia alrededor. O prestadito. Y un pico de preparación. De condimento árabe. Condimento árabe. Si no tenemos condimento árabe, podemos poner un poquito de canela. Un poquito de canela que siempre hay en las casas. Normalmente siempre hay. Clavito. Clavito si lo tienes molido, pues. Y si no está molido, ¿ahí está la pepita? Eh... Trituramos, ¿verdad? Ah, bueno, eso es lo bueno. Hay que darle todas las opciones, porque hoy en día tenemos que buscar de todo un poquitico. Ahí estás haciendo entonces la unión. Una vez que tenemos bien unidas las dos carnes. Vas haciendo la unión. Vas haciendo la preparación. Entonces vas a ir haciendo las preparaciones para luego llevarla a sofreír y todo. Aquí hacemos nuestra preparación. Y vamos buscando la forma que deseamos de los... De los... Del quipe. Ajá. Lo puedes hacer. Te vas a colocar aquí este platico aquí para callar, como haciendo cualquier cosita. Ahí haciendo ahí las preparaciones del quipe. Ok. Y después que las tengamos ya listas, las pasamos por un poquito de... De... La preparación que tenemos aquí del pan rallado. Ok. No, va a ir haciendo lista con calma. Y bueno, y recordándole a todos ustedes, queridas amigas y amigos, que estamos justamente con el Che Carin Taján haciendo estos quipes para que cualquier información que ustedes desean, pues se coloquen justamente por las redes sociales que están saliendo en este momento para que ustedes estén pendientes, estén en esa comunicación juntamente con nosotros y ustedes con nosotros y así viceversa. Y entramos por la pequeña pantalla, hacemos esto un poquitico, ¿sí? Bueno, estamos a la orden para cualquier cosa que nos puedan llamar, los teléfonos con mucho gusto a la hora que ustedes quieran. Mira, y en la academia, ¿qué tienes ahorita? Hoy en la academia tenemos los cursos de maestro banadero, que son los fines de semana, los sábados en la mañana. Y tenemos también los cursos de chef de cocina, que los estamos dando en las tardes. Ok, ok. Bueno, pues ¿tú eso? Próximamente vamos a tener el curso de pastelería, vamos a ver unos nuevos cursos también. Vienen los cursos navideños para la época de... No, no, ya vamos a estar con Navidad, ya próximamente vamos a estar dando, porque ahorita que está hablando Karim de Navidad, vamos a estar haciendo la yaca, el pan de jamón, el panetón, la torta negra, ponche crema, manzana en gelatina, en cantidad y sin fines, para que ustedes, desde su casa, aprendan esta cocina que estamos realizando por televisión, aquí por TV Familia. Y es algo muy importante, porque estamos muy emocionados, porque sabes que ahora estamos trabajando del martes a viernes, a las 11 de la mañana, que ustedes van a estar con nosotros, y el domingo hay una repetición, el que se gane, la mejor llamada. Sí, sí, sí. El premio que me dijo que vendía. Exactamente, ahí vamos a ver cómo va a ser. El Kife, que ya justamente, ya hizo la preparación, ahorita lo que está haciendo la unión, quiero recordarles a ustedes, en este momento están saliendo nuestras redes sociales, para que tengamos esa comunicación, justamente por www.chevotomartinez.com, por el Facebook, por el Instagram, de verdad que vamos a estar todos en esa comunicación, y recordarle a ustedes también, que estamos haciendo el osequio, que es para finales del mes de noviembre, tienen que meterse por la página, por los correos, por todos lados, y también por mensalía de texto, por el 0414-265-4236. Y, algo muy importante, todas aquellas personas que están en este momento viendo nuestro programa, y quieren participar con nosotros, quieren hacer su publicidad en su restaurante, en su escuela, comuníquense conmigo directamente por las redes sociales que tengo, y con mucho gusto vamos a hablar para que participes acá, y tengas esa oportunidad de poder hacer y promoción a tu negocio. Bueno, cualquier información para mi amigo Karim, que está en el litoral central, el 0424-115-4143, veo que ya tienes ya, algo que hiciste, empanizado. Ya los empanizamos, con la evaluación que dije anteriormente, hoy vamos a freírlos, poco a poco, porque los empanizados no se pueden freír a fuego, ni muy alto, ni muy bajo, ¿verdad? Una cuestión, por eso, el pan, cuando vayan en París, el pan tiene que ser de concha blanca, porque si es de concha, le va a quedar muy oscuro a la preparación, entonces tiene que hacerlo a fuego muy lento y con mucha paciencia. Ah, no, eso es bueno saberlo, porque tú sabes que todo eso también es válido, porque cuando uno está haciendo esa preparación de pan que siempre nos queda en nuestras casas, entonces lo que hay que llevar a la licuadora, tal, y lo pasamos al procesador, y lo esperamos hacer mismo y no hay ningún problema, pero si hay concha oscura, las preparaciones, como la vamos a freír, nos va a quedar un poco más oscura, entonces va a ser que lo que tengamos dentro de esa preparación, nos va a quedar un poco crudo. Bueno, aquí ya estamos quitando esto, ya te voy a quitarlo para trabajar, siempre tenemos la costumbre de colocar justamente la palma sobre, en este caso sobre el aceite, ¿verdad? Nos quedamos tampoco metiendo los dedos, porque no nos quemamos, ¿verdad? para más o menos calcular el calor, ahí te lo dejo, voy a moverme por acá para que tú trabajes con calma, no te vayas a asustar, va a colocar un poquito más para que se nos caliente un poquito más el aceite, si, después me hace correr, no, 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 no dejarlo, pero me voy a correr, meta una vez, si usted ve que salta, ahí se va a hacer y le falta un poquitito una mala cocción, pero ahí ya va subiendo, ya va subiendo, porque acuérdense, algo también muy importante que él tiene que hacer lo que la costa la costrica y siempre es bueno moverlo profesor porque si usted lo asienta ellos están en el fondo del caldero entonces aquí la parte de aquí abajo le va a ser como una te voy a hacer un poquitico aquí el fuego sí sí ya te hace un poquito cada llama para que entonces no se me vaya de papas madre fue me echen la culpa al mismo que se saque cuando no tiene su asistente tú eres el culpable tiene que pagar la cocina exacto y poco a poco lo vamos llevando porque sigamos que se siente como tiene un peso verdad entonces en el fondo del caldero la llama le va a causar le va a ser porque es una costa un poco más oscura oscura que no sea una preparación va a tener que voltear la por esa esa parte oscura por la parte de abajo para que no se vea ya que a nuestros amigos televidentes pues karim va a estar también próximamente con otro programa creo que va a trabajar el tabule no sí porque es la ensalada típica libanesa hay dos formas una que es con pepino y una que lo sin pepino voy a enseñar a dos formas sin y con bueno entonces bueno pues el problema es que el tipo de ensalada los árabes lo hacen de una manera y de otra y aquí en venezuela claro claro eso no es mal de morir pero lo importante que todos participemos y tal hizo como hacemos para rizarlo le colocamos aceite caliente se le busca la vuelta y le vemos bueno viste que ya está agarrando el calor te voy dejando aquí para que vayas colocando el resto era o va a agarrar uno por uno sigo uno por uno para ello no me voy a meter en tu cocina porque está aquí el problema que tenemos nosotros en la cocina cuando mira tu señora este la mía también quien manda en la cocina el chef entonces el problema está es que no pueden ver dos personas que sepan en la cocina porque será por lo menos se te monta un restaurante tendría que ser a su cocina no hay que estar la mujer de una y si tú no hay esta muestra 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 tiene todos los días todos los días le hablo no me contestan no te contestan no ella bueno aquí ya tampoco como se pone brava pero no no aquí que no que que esposa de uno le hablo cuando estaba hablando pero pasa que ya español se le sale el cachecos de luz y usted no le sale me cuando está de la vez entonces la mezcla entre a la vez español tú tú vas a salir corriendo y ahora que es abuela no tiene la abuela si la perrita le parió cinco cachorros y además te viene el pelo negro se llama napoleón el negrito esa que yo lo vi lo vi en el facebook de parecía una abuelita con los un micro churrito casi ahora quiere desaparecer los cachorritos no imagínate porque entonces va a ir colocando después lo montamos aquí vamos a colocar una servilletica profesor para sacarle exactamente aquí lo tenemos justamente eso eso es lo bueno que tú me manda a sacar la cosa en pleno programa y no lo tengo yo previamente antes si golpea me ya te sabe eso normal en karim que karim me haga una de la gel eso es normal ya claro vamos a ir sacando verdad no antes vayas a freírla después me va a salir más caro va llegando una vez claro sí pero yo te voy a agradecer que el trate de meter un poquito más porque se nos va a acabar el programa y va de uno por uno y justo que no hemos hablado ya tenemos una buena temperatura no sí sí hay una buena de verdad mayben dónde está mayben hola cómo está no te he saludado de la que hemos estado con un corre corre para que karim cada vez que llega karim al programa me estresa vamos a ver si podemos hacer una sesión de comida árabe sí pero para el corazón no sirve de ese mango para el corazón a puyoy puyoy cómo está hoy está con ánimo de trabajar como que se llama el chiquillo puyoy arena puyoy arena y aquí mi querida natacha pero yo le digo natacha de natacha va a ser nueva tiene el nombre de natacha tú tienes tú estás casada está soltera natacha ya lo va a sacar al aire para que tenga un poquito de propaganda y aquí también un saludo que le va a hacer también a mi querido director soltero no no pues yo se tiene como 50 novios pero ahí está mira pero hace una cosa mira no me deja hablar tengo que apagarlo ya porque ya no necesito para nuestro tebra ya vamos a pagar aquí primero porque como que tengo como que está peleando que es algo tan importante en la comida libanesa o el árabe que lo que es esto ustedes de hierbas aromáticas ayudan a alguna mejor digestión ya que a veces está comiendo un poco como sí que condimentadas un poco pesadas sobre todo está este equipe frito que sí morita que tiene una mezcla de dos tipos de carne no son un poco pesado pues para ciertas personas de repente algunas están acostumbradas otras no es muy importante es muy bueno eso usted verá que yo me he tomado usted y de verdad que le parece que lo mantengamos durante cada vez que usted venga y cuando usted quiere y en la hora que quiera eso sí cuando haya espacio espacio hay aquí atrás pero no hay problema bueno qué es lo que vaya haciendo ahorita para dar información tuya va a cortar la cebolla y ahorita vamos haciendo toda la información que usted quiere saber de nuestro chef hoy invitado especial karim taján lo pueden hacer por el 04 24 115 41 43 04 24 115 41 43 ahí está dando su curso en la escuela de instituto gastronómico del litoral y toda la información pues hace la con cari bueno mire aquí ya gary lo que hizo fue el corte de la cebolla usted me está diciendo que podemos ir haciendo para luego ya le gustaba más de una ya que quiera trabajar a que le pase ya lo saqué con la servilleta que fue rápido siga así bueno y te va a colocar los chips y estamos ahorita estamos teniendo la discusión porque puede estar diciendo que me dejen 111 mire estamos contando él se come como dos horitas y antes de todo vamos comiendo poco a poco y ni para qué hablar de los ingredientes de bb como me voy a hablar de los ingredientes rapito para los ingredientes carne tenemos dos tipos de carne usted va hablando y usted va colocando cada vez fuerte en ambos tipos de carne tenemos sal pimienta el componente componente árabe y cebolla y la hielo abuela o la mente cuando hablamos de las siete especies para que las aquellas personas que no conozcan van a poner ese componente persona como militar entonces me están componiendo que es un condimento sin un condimento 7 especies ok es como un curry de esa manera para que son uniones exacto que es muy importante entonces ahora que más le va a colocar por ahí cariño que lo que va a hacer el corte vas llevando y ahí estamos en una buena demostración también chévere esto mira te voy a dar para que no sé lo que no se me pase de el mío me deja por lo mismo de un medio de alto a ver que estás viendo ahí para tomar este té el té de que menta o hierbabuena menta y hierbabuena y que otro te puedes hacer también se puede hacer también un té de perejil hoy me dice que cilantro o porro pimento nada de eso no 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 porque se que capaz que oye hoy en día hay tantas cosas que yo digo bueno hay que inventar hoy en día con la gente así como gordito así como nosotros no será como yo no estoy yo estoy en la línea gracias a la curva 90 60 y ahí no me pasa pero unos queridos y profesor y de qué equipo eres tú a menos mal mío está bienvenido también aquí ven aquí hay una guerra que hay una guerra con caraquistas y aquí estamos trabajando más vamos a hacer una constrante para acá los té para ir para para voy a voy a hacer una agustación porque ya cuando se están hablando que de caracas que el sur ya que no 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 ahí te voy haciendo que eso no 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 me va a estar cuadrado voy a sentarme acá con mi amigo cariño ya de verdad para dar una degustación ya me siempre sentarme a notar a cariño gracias para hacer esta degustación y está bien bueno de la mira sí 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 lo importante es ya te tumbé la decoración ya te la voy a mover aquí para decir que después oye mira tú me la tumbó uno lo puede acompañar de repente también con una crema con una cremita con hummus o vaganus que sería una de garbanzo una de berenjena esas cremas me la vas a preparar próximamente si yo quiero me lo permite me voy a invitar a su programa con mucho gusto claro porque de verdad me siento muy contento cariño que hayas participado en mi programa porque para mí es una emoción que todos los secretos culinarios que vamos a estar teniendo con varios tipos de chef porque no vas a estar tú presentes también va a estar otros compañeros sí 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 allá mira hizo la vez pasada que ha hecho unas preparaciones espectaculares y entre la tenemos esa no la leche se lo voy a meter pero ella me hizo la tortilla española que bueno hasta a nuestra querida presidenta le fascinó la doctora le encantó un solicito de ajo de ajo bueno todo eso lo vamos a estar haciendo para que ustedes estén probando y estemos haciendo esas degustaciones aquí para que ustedes participen también y de verdad para mí ha sido una emoción grande de que cariña haya participado en este programa hoy de verdad de verdad que me siento muy emocionado muy emocionado porque yo creo que todos ustedes han puesto su granito para que este programa se vea como esté la emoción el writing gracias a dios ha sido espectacular gracias a todas esas bellas personas que están pendientes que están que qué es lo que estamos haciendo nosotros porque todos los días vamos a hacer algo variado algo diferente vamos a tener programas de chocolate vamos a tener programas de repostería de dulcería de pasapalos en general y hago la invitación a todas esas amigas y amigos que están ahorita en televisión que quieren participar dar su conocimiento sea en escuela sea de cocina sea de restaurantes venga llámeme que con mucho gusto les voy a abrir un espacio para que ustedes estemos en esta comunicación nuestras redes sociales los ingredientes y todos están apareciendo para que ustedes estén pendientes y estén con aquella emoción de qué es lo que estamos preparando acá porque de verdad estos son platos que hay que prepararlos con emoción y cariño con mucho amor y pasión sí porque si no hay pasión en la cocina de verdad no hay nada y más cuando estamos preparando algo con el ejemplo en este té para uno bajar los nervios no porque me encuentro que está bajando los nervios y como es caliente con los de una persona un poquito y la mente sabe que te relaja no no y lo que me bueno que ya esté en este programa si no está sudado viste que ya te voy a tener en la lista y de verdad que ha sido muy buena la actividad porque tanto por las redes sociales han hablado muy bien de ti de todo lo que han pasado en la cocina y eso es algo bonito y a ustedes qué más les puedo decir un millón de gracias por estar ustedes pendientes gracias por participar con nosotros y le hago siempre les recuerdo que los alimentos son el amor de dios hecho en comida chao hasta un próximo programa chao hasta un próximo programa